Pinche laptop de esas del gobierno, ¿no, güey? Le picas un botón y te regaña, ¿no? Que por qué lo picaste, si ese no era Pinche laptop de repente la agarras y luego te regaña ¡No, ey! ¡Te hace, ey! ¡Ey, no! Ni los del Pentágono, verga, güey Pero si no, de esas pinche laptop que las agarras y luego te regaña ¡Ey, ey, ey! ¡Esa no! ¡Ahí no! Y luego, por ejemplo, a veces agarro la tablet y así, pues no Por ejemplo, el logo ese que tengo cuando cambio de escena El logo ese que tengo cuando cambio de escena, güey El que sale sin mi logotipo y luego como unas manchas negras También ese, güey, se hace en línea, güey Y otra cosa también se hace en línea, güey Ese, güey, no era Probablemente sí No sé si era él, ¿eh? Si habrá sido de lo que van a ¡Gastumadre, puto! ¿Era este güey? Este güey se venía armado, ¿eh? ¡Ándale, mi amor! ¡Gastumadre, güey! ¡Agarra! Ahora sí, güey No, ¿sabes qué? No, pero... Agarra lo que puedas, chiquito Tú agarra, tú agarra No te preocupes Me llevo el de tu amigo Pero sí, güey, tío Que son muchas cosas, güey Son muchas cosas que ya prácticamente El internet te las... Pues te las hace, güey Te las da Te da esas opciones ¡Ay, güey! Digo, obviamente, va Si quieres algo más galleta Pues hay que pagar Es lo único malo Pero con lo que tiene, güey Eh, con lo que tiene Tienes, güey Tienes parte un lujito Y hasta más Mierda, güey Mierda, güey Mierda Hice muchísimo ruido, güey ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No seas, mamón No seas, mamón ¿Qué, qué, 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 qué? No seas, mamón No seas, mamón ¿Qué, qué? ¿Qué está pasando? Esa mamá, ¿qué? ¿Qué se me activó? ¿Qué chingados, güey? La verga Mira Allá, la verga, güey Vende plata Oh, ok, ok, ok A la verga ¿Qué pedo, güey? Mira, pero qué Pero qué pira, eh Porque Acabo de matar a ese vato Y se O sea En cuanto maté En cuanto maté a ese vato Me dejó de pasar eso, güey ¿Qué pedo? Los sacos para enjarrar Oh, ok, 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 ok O sea Si tienes todo así como para Manejan yes y todo ese rollo ¿O qué, güey? No, güey Ese era una chingada Eh, pero la neta Si viste ese rollo, güey O sea, neta Los controles se me volvieron locos, güey Aventó a los perros, pero Uy, ya lo Estás mamón, güey ¿Estás mamón, güey? ¿Estás mamón, güey? ¡Wa! ¡Con todo y tus pinches perras! ¡Wuuu! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Y con todos tus pinches perritas! ¡Con todos tus perritas! ¡Con todos tus perritas!